¡Que tus redes sociales no tengan freno! ¡Pórtate a WOM con un plan de 25 gigas por $12,990! ¡Con redes sociales libres y para siempre! ¡Estar de tu lado no se importa! ¡WOM nadie te da más! Los temas que a usted le interesan, los personajes que quiere ver, las preguntas que usted quiere hacer, La entrevista de Tomás Mochati, desde CNN Chile, el espacio político y de actualidad más relevante e incisivo de la televisión chilena. Dos capítulos semanales, lunes y miércoles 21 a 30 horas, repeticiones, domingo desde las 11 horas. La entrevista de Tomás Mochati, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Y la recomendación de Librería Estudio para ti es Felicidad Sólida de Ricardo Caponi. Solemos pensar en la felicidad como una especie de alegría, bienestar, contento, algo placentero y agradable. Sin embargo, lo que vemos son sociedades en las que el individualismo y el egocentrismo progresivamente han ido instalando la desconfianza y la corrupción y donde cada vez más la gente se siente sola, infeliz y frustrada. Para el autor, alcanzar la felicidad no es posible sino en el encuentro con quienes nos rodean. Así nos ayudan a poder gestionar nuestras emociones negativas y lograr ese sentimiento denominado felicidad. Y esta fue la recomendación de Librería Estudio para ti. Felicidad Sólida de Ricardo Caponi. Bien, 14 horas y 26 minutos. Una nueva versión de los premios CERES se llevará a cabo dentro de las próximas semanas acá en nuestra zona. Hoy se llevó a cabo el lanzamiento de esta importante actividad que premia diferentes artistas o escultores de nuestra zona. De esto y también de cuál es el ambiente. Le hemos contado mucho del ambiente de Navidad que hay en el centro de Concepción. Pero qué pasa, por ejemplo, en la comuna de Talcahuano. Qué pasa con los locales del centro de la comuna de Talcahuano. Hay ambiente navideño. Las vitrinas, por ejemplo, están abiertas para que la gente pueda observar los productos que se están ofreciendo. Cómo ha estado la venta justamente en la comuna de Talcahuano respecto de la venta de productos para Navidad. Todo eso nos lo va a contar Daniel Oses. Estamos contigo, Daniel. Buenas tardes. Hans, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Durante esta jornada fuimos hasta la comuna de Talcahuano para revisar qué es lo que está sucediendo en el centro de la ciudad. Y fíjate que es muy similar lo que ocurre en el centro de Concepción. Fundamentalmente por calle Colón, a la altura de Valdivia, donde observamos algunas tiendas que están blindadas tal como ocurre en el centro penquista. ¡Gracias!